Hoy entendí Que no soy nada para ti Finges siempre Ya se duele ¿Qué piensas tú? Que mi amor es común Oh cariño, yo soy más De lo que aceptas ¿Qué piensas tú? Abre los ojos por favor Estoy llorando y el dolor Aumenta día con día Y a veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me Ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Tu indescripción Ahora me voy No estoy seguro Ya estoy demente A veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo A veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo Me lloré Te voy Te voy Te voy A veces lloro y no sé qué hacer Un saludo Je te voy Te voy A veces lloro